qué rollo plebes bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy plebes voy a grabar un vídeo donde voy a dar un detalle un regalo en decir oye como hace vídeos de regalos pero el día de hoy lo amerita vale la pena más que nunca el detalle que voy a dar hoy le voy a dar un detalle un regalo a mi esposa mi mujer porque ya llegó al millón de suscriptores en youtube fue muy rápido el tiempo en el que llegó entonces por eso se me hace a mí que lo amerita un detallito por haber llegado al millón tan rápido y a lo que hubiera tardado para llegar aún así se lo se lo hubiera hecho entonces aquí me dirijo un lugar le quiero mandar a hacer unos globos así que digo un millón y un arreglo de flores y algo cosita así entonces sigan viendo este vídeo que se va a poner algo bien viene por el pitín voy a hacer unas vueltas de él y no ya viene caminando no sé por qué estoy seguro que trae el cierre abajo como siempre híjole qué cabrón está que me equivoque con este hombre voy a voltear para acá qué onda mejor ella te gustó mucho la gorra si va a la gucci gucci mickey a ver cuando con tenis nuevo porque siempre con el cierre abajo ay perdón por qué es que se me olvidó se me olvidó rechármelo está bien panso estoy en córdoba y voy a poner la dieta cuando en estos días voy al gimnasio y de barranco voy allá con los marquitos qué vas a hacer voy a pura caminadora y la comida y la comida voy a comer menos no sé qué te pongo que está haciendo calor a ver está haciendo preguntas a este hombre ahorita ay qué calor está haciendo mucho calor está haciendo cómo hago con la canción pues aquí la traigo y estaba sellando ahorita y toda la mañana pero pero qué mira es que la mitad no me desee pues tienes que aprender de todo si ya sé pero pero si no la pongas no la pongas es una sorpresa para la gente ah ah y la otra la de la banda la de la banda si cual banda la que es con banda pues ah la que es con banda si me la sé casi toda casi casi toda porque falta poquito no me voy a sellar la mañana ahorita y mañana no se quere dinero va si ah pues ya tengo que aprender toda si como la ves si está bien está bien o está mal está bien la verdad es que le digo el pittín le damos dinero como unas unas tres veces a la semana unas tres veces a la semana unas tres veces a la semana y se lo damos el lunes chinga a su madre entonces nosotros le dijimos sabes qué para que tú me pidas para que yo te dé dinero a ti tú me tienes que cantar una canción completa a mí porque le digo no tienes nada que hacer más que ensayar es el único trabajo cuando está en su casa no más tiene que ensayar de vez en cuando porque ahí se la lleva con el teléfono hablando con una bola de damas y no tiene nada de malo si pero también tiene que ensayar el chaval porque si no pues si tengo que ensayar así es y anoche te fuiste cuando estamos llegando de aquí porque que pasó la ania se mochicó los dedos va se mochicó los dedos la ania fue muy putiza si y ya comiste la verdad desayuné hace rato que desayunaste huevo con huevo con sopa sopita con huevo sopita con huevo como te querías unos mariquitos unos mariquitos ah pues está maravilla un poco de diacho y camarones crudos y camarones cocidos que pendejo como aguachiles sigan viendo el video no me acordaba que ahorita a las 3 tengo que ir al dentito también vámonos pues ya llegamos a comer y nos grabamos Pitín y nos grabamos con la comida nos pegamos una botanilla buena y nos grabamos aquí me voy a dirigir donde a veces compro las flores que le regalo a Ana para pedir un arreglo diferente diferente al que normalmente siempre le regalo va a ser algo diferente y a las 5 los globos que pedí me los van a llevar a la casa ahorita voy a ir al dentista y a sacar otras vueltas más tengo que ir a comprar un líquido que le voy a echar alimento a los caballos para que estén más más chilos que te parece Kevin que si me tienes un regalo de que de que me compras un 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 traje de payaso y yo puedo salir en los compañeros de la ANIA todos los años todos los años sí y de payaso pintado de payaso y ya agarrar los globos y armarlos así tú sabes hacer eso sí pues con perritos y así pero tú sabes hacer perritos con globos sí ya sé hacerlo ¿por qué sabes? porque yo sé inflarlo el grande ese y full y hacer perritos nomás puro perrito pero trabajaste en un tiempo de eso o qué? no no pero me enseñó un camarada de perritos los perritos ok ¿te agarraba de perritos? no de perritos no me agarraba mi camarada sé ser globos de perritos ok 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 este pobre pendejé bueno pues sigan viendo el video plebés a ver en qué terminamos con este madre que traemos luego aquí vamos llegando al consultorio del Doc Frank acá donde te lavo el viejón ¿qué dices? que me voy a hacer? me voy a sacar los dientes de enfrente los dientes de enfrente? sí hay nada de dientes ya no quiero tener dientes ¿y eso? es la moda ahorita anda de moda anda de moda anda de moda termolacha venga se va ¿cómo lo ves? la cabrón la cabrón va? sí venimos a darle mantenimiento a la mazorca plebés ya me tocaba me fui de vacaciones y era cuando me tocaba pero ahorita ya ya volvimos al ajuste ¿verdad Petro? un saludo para todos todos el gordo vale bueno 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 estás bien loco plebés pues llegué aquí a la casa porque ya me van a traer la el arreglo así de globos y la chingada que me mandé a hacer y cuando llegué aquí a la entrada me tope a Ana Ana ahorita se metió a la casa nomás que dejó la puerta abierta yo creo que se va a volver a ir y le tuve que hablar de los globos para que se quede ahí en la esquina para que no venga para acá porque si no Ana me va a torcer va patrón sí entonces todavía tengo que ir por las flores y tengo que volver y tengo que dejarlas aquí en la casa y no este video va a durar todo el día este video va a durar todo el día este video va a durar todo el día a ver a ver que es lo que sigue ahorita pues porque en la noche les estoy grabando un video que yo sé que les va a agradar mucho otro video pues entonces vamos a ir a grabar el otro video en la noche y ya de regreso les voy a finalizar este cuando andan miren aquí los regalos que le tengo pues es un cochinero es un desmadre plebes pues ya me trajeron los el arreglo de los globos que les comenté de las 4 y media llegaron a las 5 y media plebes los chalos de los globos pero yo llego aquí a la casa como les dije pues que aquí estaba Ana no pues la viejera no se iba me había dicho que si iba y rápido y no se iba y no se iba y no se iba aquí estaba en el sillón tirando barras en el teléfono a gusto y yo sacándole plática y yo le decía ya me voy como para que ella me dijera yo ah no yo también como 4 veces le dije ya me voy y no se iba y el caso es que yo me salí y le dije a la pitufina que le hablara y le dijera porque va para con la pitufina y le dije que le hablara que ya se fuera que ya la ocupaba y apenas así se pudo huir entonces miren aquí están los globos como estan pito? estan bien chido los globos de lana cartelo estan bonitas? estan bonitas miren algo bien yo les mande hacer estos que estan aquí y donde los mande hacer ellos le regalaron este a ella ya nos conocen varios trabajos ahí ya no le mando hacer tengo entendido cuando me dio la noticia que yo me iba a hacer papas ahí me lo hicieron también y pues así quedo ya con la florita de flores vamos a mirar vamos a mirar algo bien algo elegante algo elegante entonces hagamos pitufina para ir por por las flores a ver si no me cierran la florería aquí venimos playoff el pitufina el pitufina y yo aquí venimos ahí viene el cargando con las flores del arreglo con las flores del arreglo un poco floral vaya o aquí no se mira muy bien pero la verdad que es muy bonito muy bonito ahorita llegando a la casa se lo vamos a mostrar eso falta llegue y que Ana salga de vuelta porque se le olvido algo hijo de la chingada nunca había batallado tanto playoff como hoy para preparar una sorpresa un regalo vaya hacia ella pero aquí vamos chicos para la casa aquí vamos chicos para la casa a a darle a terminar el 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 movimiento este pues pues ahora ya tenemos el regalo completo ya tenemos los globos ya tenemos las flores se los voy a enseñar detalladamente el arreglo y las flores otra vez a ver qué opinan ustedes miren aquí están las flores estas flores moradas siempre me han gustado mucho también bonitas qué tal el arreglo como la vean también están chiles esta la tenemos más moradas y así está la cosa así está el regalo no me falta poner algo en la tarjeta y y y estos son los globos miren miren si Dios quiere pronto va a tener su placa aquí en la casa un millón felicidades por tener un millón y los que apueltan numeramente Dios y listo no se mete el dedo no se mete el dedo no cuando va a llegar y le voy a tomar una foto aquí y a ver cómo se pone ahí así o así o a ver cómo se pone yo me pondría así para la foto tú cómo te pondrías eh para la foto si pueden batir los globos tú cómo te pondrías sí me pondría así como así así si fueras mujer y un poco más sexy cómo te pondrías así saca la nalga pues así y como hombre sí así el pitín todo llegó un millón en su en su en su parece que te acaban de detener wey la policía me iba así quedó plebes vamos a esperar a ver la reacción de Ana y de Ania también Ania se vamos a llenar mucho por los globos le gustan mucho los globos y pues espero y sea de su agrado ¿verdad Petro? sí ojalá y sea de su agrado que está chido el raro está muy grande está bonito el día de ayer fue cuando llegó a al millón de suscriptores y pues al día siguiente ya le estamos dando este pequeño detalle por este gran logro porque no es nada fácil plebes cuando a mí me llegó mi placa de 100 mil suscriptores dije no hombre yo nunca voy a tenerle de un millón está bien difícil dije pues son 100 mil para que me sigan 900 mil está bien cabrón gracias a Dios a mí yo acabo de llegar al millón de seguidores y Ana también entonces quiere decir que la cosa va marchando bien y lo más importante todo esto es gracias a ustedes plebes todo esto es gracias a ustedes que ustedes nos apoyan y por eso les vamos a seguir brindando un bonito y buen contenido pero bueno venimos aquí compré una botanita aquí en el malecón nos venimos porque el hurtado van a grabar un video para su canal y aquí yo del pitín llegamos al café por una bonita y un cafecito para amortiguar porque no hay dieta pero ahorita no hay dieta pero ya no tarda en agarrarla no tarda en agarrarla para atrás y aquí después cuando va a subir el video yo creo que mañana ok entonces el movimiento que va a dar aquí en el malecón bueno pero van a ver en el video del hurtado pues ya llegó Ana ya llegó Ana ya llegó Ana Ana debe venir dormida pero vamos a ver a ver y pues ahí se va a meter aquí se va a meter a ver que dice a ver que opina se asusto a ver que opina de este detalle de estos detalles vaya anda aguitada porque le dijo allá a la pitufina de Alalen que yo no la haya felicitado porque allá le dieron un pastelito igual que con un 1 y una m de un millón y todo el pedido y le dijo es que creenle el cabildo no me felicitó todo está en plan con mañe mi amor ya tardó mucho para meterse te trajo un regalo porque ya supe algo ¿qué? bueno ¿qué? ¿qué supe usted? que dijiste que no te haya felicitado yo ¿quién te contó? el Alalen ¡ay! Kevin Otero pero tú no sabes por qué me dijo ¿por qué te dijo? mira yo ahora en la tarde que vine ajá no sé si notaste que te estaba corriendo mira hija ¡ay! 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 iba llegando la persona de la persona de los globos ¡ay! 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 y yo me pensé, ya me voy para que tú dijeras yo también ¡ay! 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 quiero cinco de estas quiero seguir poniendo sí, sí, sí mi amor ¡ay! ¡ay! sí, 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 sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pues? ¿Qué pasa? Entonces no te ibas. Y los globos, yo no quería que se metiera a la privada porque estabas tú. Entonces yo me salí de el malilla, enojado, porque tú no te ibas. Y ahí estaba yo con el pitín afuera renegando de que, loco, no se va, no se va, no se va. Con razón salí, los dos estaban allá afuera como si tuvieran un picnic arriba del carro. Y salí, ¿qué pasa? ¿Qué tanto platican? Y sí, fíjate, se me hacía muy sospechoso todo. Andaba bien sentimental, la neta. Bueno, ahí te va. Entonces me enojé, dije, no, ya se pasó, ya se fue de paso. Y le dije a los globos, oiga, métase. Cuando tú sales, ella entra. Entonces antes de eso, como miré, yo miraba, no, te ibas, le hablé al Allen. Y le dije, oiga, dígale a la pitufina que le marque a la Ana y le diga que ya se vaya. Que ya la están esperando. Para que tú te fueras. No. Y yo poderme meter, pues. No. Caes gorda cuando te pones así. Miren, miren. Para que vean, por lo que no lea los videos anteriores. ¿Te habló la pitufina o no? No, no me habló. Entonces, cuando estabas aquí no te habló. No, no, cuando estabas aquí no me habló. ¿Antes de que te fueras para casa? No, cuando llegué al camino me habló. Cuando llegué al camino a su casa. Ah, pues no te marcó rápido. Pero le dije, cuando ellos, cuando ellos, porque ellos también me tuvieron una sorpresa. No van a dar el video de la de ellos, ellos también me hicieron una sorpresa. Y cuando ellos me hicieron la sorpresa, me puse muy feliz con ellos. Pero también me puse sentimiento porque, no porque estuviera esperando así un mega detalle como este, que está muy bonito. La verdad, muchas gracias. Sí, no porque dije, ni siquiera me dijo felicidades. Ni por Instagram, ni por WhatsApp, ni en persona. Dije, no me dijo nada, nada. ¿Y en plus? No, 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 no. Es mi primer video. Sí. Acá estoy yo. Porque todo fue planeado. Pues sí, pero sí me sentí mal un día, pues. Pero, pero ya, ya me siento. Entonces, el Ale, yo le dije, oiga, ahí es la pitufina que le hable y le diga que ya se vaya porque la tengo una sorpresa. Así, 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 ¿sabá? Entonces, cuando tú te viniste para el Suchi, me marcó el Ale. Y me dijo, oiga, ya se fue su mujer allá por donde tú estás. Y sí le va a salir el movimiento, dijo, porque aquí nos dijo que usted no la había felicitado. Ajá, pues le dije. Yo le dije al Curux. Ve los cambios de humor. Mira. No manches. Entonces, así está el cuadro. Mira. Yo te compré este. Ajá. Este y este grande. Ajá. Y las muchachas de ahí, desde, 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 del, del, del local, del negocio, te mandaron ese. Estos muchachos, amor. Ya sé. Me hicieron los globos cuando yo estaba para estar ahí, te di la sorpresa. Sí, yo les dije aquí en el video. Ellas me los hicieron. Mira, es este negocio. ¿Cómo? A ver. Este es muy bonito. A ver, pues. Es este negocio, mira. Ese. Uy, te van a decir. Ah. Te lo regalaron, pero no. No. Este sí lo regalaron. Bueno, a Ana se lo regalaron este. No, hija. Este sí lo regalaron, pero lo demás yo lo compré. Y las muchachas ya, ya nos conocen. Y, y aquí dice, felicidades por tu primer millón y los que faltan. Y. ¿Cómo? ¿Cómo? Es tuyo. Y ya, pues, lo, pues, al arreglo, pues, lo compré. Y la tarjeta no viene, como dices a veces, que viene. Sí trae ahora. Sí trae. La estaba escribiendo ahorita que abriste el portón. Ahorita que abrí el portón. Sí, porque no llevaba. Con razón te viniste, no me. Porque no llevaba pluma. No llevé acá. No llevé la criatura de esta, Irene. Irene, el de Marquise un ratito, Irene. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No se va a llorar, amor, eh. ¿Ok? ¿Very well? Ando 10 centímetros. Bueno. No estoy embarazada. Siempre yo no soy niño. Muchas gracias. Yo también era muy llorón, pero ya se me quitó. Yo nunca te he visto derramar una lágrima en la vida. ¿Cómo? Sí me he visto. ¿Cómo? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¡Ay! ¿De quién es? Ya se lo voy a dejar. Entonces, así está el rollo, plebes. No se me había olvidado. Solamente fue un plan. El mío. Con baña, vaya. No, baña, de mío. Como tengo varios videos ahí en 20 y así. Este tiene que ser, dije. Porque ya son muchos días y ayer no pude hacerlo, pues. Bueno, pues. Y entonces, va a ser todo por hoy. Pero así le voy a finalizar este video. Donde le di este detalle a Ana. Por su primer millón. A las que quieran tener niña, ¿no? De muchos. Es un... Es un... ¿Cómo se dice? ¿Bien? Es una batalla por siempre. Y muchísimas gracias a tus seguidores. Que también me siguen y que son parte de ese millón. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho a ustedes también, de verdad. Ya escucharon, plebes. Y nos vamos a finalizar este video de una forma muy romántica. Oye, ¿cómo que? ¿Cómo que muy romántica, pues? Vamos a dar un beso. Los amamos, plebes. Y los queremos mucho. Ay, nunca les había dicho, los amamos. ¿Eh? Nunca les habías dicho, los amamos. Nunca les había dicho, pero... No lloren, ¿eh? Ok. Pobre del que llore. Así es, plebes. Pero sí los queremos y los amamos mucho, vaya. Mira esta. Toda la clica. Bueno, mi familia y también toda la clica de los pobres. ¡Adiós, plebada! Grupo adelante. Todo es de ella. Ándale, escérenme, abren la sonrisa. La cintura. Ándale. Ahora las flores. Ponte las flores. ¡Al babo! Hija, ¿y las flores? ¡Al babo! A ver. Hay un desmadre con los globos. Ya sabía que me les doy el video. Pero se puso muy ocurrente este niño. Mira. Mira. ¡Mami! ¿Mami? ¿Ah, qué? ¿Qué le vale más? Listo, voltea. Ahora sí. Ahora sí. ¿Voltea? Ania. No es tuyo eso. Es de tu mami. No, ya no le digas eso. ¡Ey! Es de tu mami. ¡Es de tu mami! ¡Es de tu mami! ¡Es tuyo! Vamos a acostar. ¡Ay! ¡Ey! Te levanto más.